La actividad física en el ser humano contribuye al bienestar tanto del cuerpo como en materia emocional, pero esto es algo que los adultos mayores pocas veces deciden practicar, lo cual contribuye a que sufran con mayor frecuencia de malestares y se conviertan en un grupo vulnerable a distintas enfermedades. El deporte llega a ser menospreciado por los mayores de 60 años, sin embargo, quienes se deciden a practicarlo le dan no solo un apoyo a su propio cuerpo, sino que mejoran su estado de ánimo. Con este objetivo, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Issste, se promueve el programa denominado Ecos Bienestar, a través del cual se crean opciones para la actividad física entre los adultos mayores. Recientemente han tomado fuerza en Tehuacán y Puebla los Juegos Prehispánicos de Pelota. De ese modo, en Tehuacán son más de 50 personas las que se han sumado a la práctica de la pelota tarasca. Noé Perucho Flores es el entrenador. A tres meses de haber iniciado con este proyecto, ya cuenta con seis equipos y asistieron a su primer torneo. Mira, es una actividad que no se practicaba o no se conocía aquí en Tehuacán y nosotros estamos trayendo esta actividad aquí para difundirla, para difundirla aquí y no tenemos, ahora sí que estamos iniciando con este proyecto, tenemos alrededor de más o menos tres meses que estamos practicándola. Es una actividad para el adulto mayor y que tiene muchos beneficios para la salud y principalmente que les sirve para moverse, para estar activos y para poder tener una mejor calidad de vida. Tenemos alrededor de más o menos 50 personas que estamos ya practicando esta actividad aquí en el CIT los días martes y los días jueves en un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Pues calculamos que son habilidades motrices básicas que ellos ya traen, ya nada más es que se adapten a lo que es el juego, a las reglas, a la pelotita, a pegarle con el puño y básicamente es eso, yo creo que una semana ya están aprendiendo, desde el primer día yo creo que llegan y ya juegan. Ahorita tenemos alrededor de unos 6, 7 equipos que ya estamos integrando porque de repente participamos en las convivencias o participaciones de los torneos de esta especialidad que ya hay a nivel nacional. Hemos participado en el mes de abril, participamos en el torneo de la amistad en la ciudad de Puebla, donde vinieron equipos de Monterrey, de Torreón, de la ciudad de México y por supuesto Puebla y nosotros. ¿Qué tal les fue? Pues fue nuestra primera experiencia participando en un torneo, pero yo creo que tuvimos muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, muchas cosas que de repente pues no las conocíamos, pero estos torneos para eso nos sirvieron, para judiarnos y primeramente Dios, vamos a tener nuestro propio torneo aquí de la especialidad. Ahora, ¿qué tan importante es esto de la actividad física en el adulto mayor? Yo creo que es de vital importancia porque va a mejorar su salud, vamos a depender mucho de cómo queremos estar en la vejez, activos, con alguna enfermedad, inclusive personas que padecen alguna enfermedad, pues esta actividad les ayuda bastante para mejorar su nivel de azúcar, depresión arterial, el simple hecho de moverse, el estrés, la ansiedad, infinidad de beneficios que tiene la actividad física para la salud. Efectivamente, el asociabilizar, el estar con otro grupo de personas, el interrelacionarnos, pues nos genera muchos beneficios, han venido personas que tienen depresión y que esto les ha servido como una terapia para poder seguir adelante. No solo se trata de una opción para que las personas de la tercera edad practiquen un deporte, también se realiza la preservación y el rescate de estos juegos prehispánicos de pelota, cuyo valor cultural es invaluable. Para Fernando Ávila Huerta, entrenador de la pelota purépecha, se debe continuar con este trabajo del rescate de los juegos prehispánicos, cuyo esfuerzo físico, asegura, es similar al de cualquier otro deporte actual. La pelota purépecha se practica actualmente en la ciudad de Puebla, la intención es que pronto se tengan equipos en Tehuacán. Hoy estamos presentando el juego de pelota purépecha, que es nativo del estado de Michoacán, estamos dándolo a conocer como un juego de pelota prehispánico mexicano, el cual pues están en peligro de su función. Sí, claro, invitamos a toda la gente de Tehuacán, a todos, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, a que rescatemos los juegos de pelota prehispánicos mexicanos, que de una u otra forma están perdiendo y que no le piden nada a los deportes de hoy en día y que están en la actualidad de gente. En este juego de pelota purépecha originalmente se juega con una cúa que es un bastón de madera o también lo hacen muchos con un tubo de PVC, con una forma de L en el cual se tiene que mover. Yo lo identifico mucho como hockey a la mexicana, yo le llamo así, y más aparte se juega con una pelota hecha de algodón forrada de mecate y de igual forma cuando ya es de noche, esa misma pelota se le pone un poco de dícel o de gasolina y se prende. Esa es como la misticidad del juego y así lo juegan en el estado de Michoacán. Bien, en Puebla, yo que tenga conocimiento, somos pocos equipos, son como seis equipos, pero de adultos mayores somos cuatro equipos, los cuales dependemos de la clínica medicina familiar de L en sí como tal no hay canchas de juego de pelota purépecha, eso es bueno indicarlo, ¿no? En el estado de Michoacán se puede jugar en la misma calle, o en la colonia, en la manzana, o sea no hay una cancha como tal delimitada. Cualquier lugar se adapta. Tú la puedes adaptar, claro. ¿Qué tan importante es, independientemente de lo que es el rescate de estos deportes prehispánicos, qué tan importante y cómo abona al bienestar de los adultos mayores? Bueno, abona muchísimo en que de una u otra forma podemos hacer trabajo en equipo y es trabajar en equipo es una cuestión que nos cuesta mucho a nosotros como mexicanos, entonces lo que nosotros preguntamos es trabajo en equipo, respeto mutuo, ayuda mutua y que con este tipo de actividades, aparte de haber movimiento, relajación, respiratividad y demás, hacemos que bajen su nivel de estrés acumulado. Si bien ambos deportes en el Issste se enfocan sobre todo hacia las personas de la tercera edad, los entrenadores dejaron claro que cualquiera puede practicarlo y la invitación está abierta tanto para derechohabientes como para el público en general. Alfonso Tepanekat, subdirector médico del Issste en Puebla, expresó que con estas acciones preventivas se busca mejorar la calidad de vida de los derechohabientes. Este año la entidad será sede nacional de los Juegos Eco Bienestar. Para toda la población que se quiera sumar a estas actividades, como vuelvo a repetir, son acciones para mejora de salud en el caso de personas adultas mayores, en aquellas que pudieran tener alguna enfermedad crónica, para fomentar su mejor en salud. Bueno, se va a llevar a cabo una presentación, un evento Ecos, o el encuentro Ecos a nivel nacional, el cuarto encuentro este 27 y 28 de julio, se va a llevar a cabo en la ciudad de Puebla, donde vamos a tener la oportunidad de recibir a todos los delegados y todas las delegaciones Siste en el país para poder mostrar este tipo de actividades Ecos para el bienestar. Alejandro Barroso, director del Issste en Tehuacán, presumió que esta delegación ocupa el primer lugar estatal en Cachibol. Espera obtener los mismos resultados en el resto de los deportes que se practican. Quiero comentarles que el pueblo de Tehuacán es campeón estatal en el equipo de Cachibol de mayores de 50 años. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.